aquí está este es el saco de gestación que alberga una masa en su interior la zona negra que rodea al bebé es el líquido amniótico de un embarazo normal y el fetus infetu flota en este fluido este es el cráneo o la cabeza del fetus infetu con su estructura cerebral solo que no tiene cerebro se trata de un feto macho que lleva a otro en su interior obviamente no se trata de un embarazo corriente hay un feto dentro del bebé que una mujer lleva en su vientre se trata de un concepto realmente sorprendente cuando se piensa en ello esta también es la primera vez que se ve un fetus infetu moverse dentro de su hermano en el minuto 2 40 25 veremos cómo se mueven las piernas aquí están las piernas esta línea es un fémur y este es el otro al final de cada uno hay una pequeña estructura que es en realidad un pie zambo en unos momentos se moverán aquí la pierna acaba de hacerlo se ha movido dentro de un rato volverá a bajarla se puede apreciar claramente el movimiento de las piernas nos sorprendió en aquel momento no nos dimos cuenta no existían casos registrados de movimientos de un fetus infetu y fue sorprendente verlo en la pantalla eso nos confirmó que de hecho se trataba de un fetus infetu y no de una masa en el abdomen del bebé cinco semanas después la mujer dio a luz a su hijo normal un niño con sólo tres días fue operado para extraerle el fetus infetu en cuanto el bebé estuvo dormido sentí ligeros movimientos en la zona donde se encontraba la masa quística eran como las piernas de un bebé dando patadas los cirujanos abrieron al bebé y localizaron la bolsa amniótica dentro del abdomen abrí el saco y me encontré con dos piececitos apuntando hacia arriba creo que todo el mundo ahogó un grito porque aquellas piernas estaban bastante más desarrolladas de lo que pensábamos se veían los dedos se apreciaban claramente los tobillos las espinillas los muslos y su unión con el cuerpo el brazo derecho estaba más desarrollado que el izquierdo pero en general las cuatro extremidades eran casi perfectas en ese momento movimos el feto identificamos lo que parecía un cordón umbilical bastante rudimentario no era muy largo pero le colocamos dos pinzas lo cortamos y sacamos el feto en ese momento cesaron todos esos movimientos que he descrito el niño había sido liberado de su parásito los padres regresaron a casa y ahora el bebé es un niño sano que no sufrió daño alguno a causa de su gemelo no conoce no se le proponen a a a a a a a a a En el laboratorio patológico de Kazajistán se prepara el espécimen para la llegada de Virginia Baldwin, la patóloga canadiense. ¿Se trata de un fetus sin fetus? ¿El gemelo parásito de Alan Young? En Kazajistán, Virginia Baldwin se dirige al pueblo de Alan Young. Gulnara, su madre, se siente culpable por su problema. Siento que es culpa mía. Sigo pensando que quizá no tuve demasiado cuidado durante el embarazo y que por eso él... No lo sé. ¿Qué puedo decir? Hay mucho en juego para Gulnara. En esta cultura rural tan conservadora, si su marido decide que no está sana y que podría engendrar más hijos anormales, podría divorciarse. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Espero que no esté demasiado cansada. La situación es mucho más tensa de lo que Virginia esperaba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal de salud? Espero que todo vaya bien. Bienvenida. Encantada de conocerte. Gracias. Virginia espera el momento adecuado para abordar el tema de la salud de Alan Young. Esto es un pan especial para los invitados que vienen de tan lejos. ¿De qué está hecho? ¿Trigo y qué más? Preparamos la harina. Luego añadimos levadura a la leche y lo mezclamos todo mientras se calienta el horno. Por favor, buen provecho. Me gustaría preguntar cómo le va a tu hijo a la ya. ¿Cómo le va a tu hijo a la ya? Se siente bien. Corre y hace lo que quiere. Está mucho mejor ahora que antes de la operación. Las mujeres no se sienten cómodas comentando el problema de Alan Young delante de su padre. Sí, se siente muy bien. Incluso tiene buen apetito. Mañana, Virginia examinará lo que los cirujanos extrajeron de su cuerpo. Espera que se trate de un fetus sin fetu, un error de la naturaleza del que no puedan culpar a Gulnara y que no tenga repercusiones en la salud del niño. A 5.000 kilómetros de distancia, en Gran Bretaña, hay otra familia que se enfrenta a un problema de embarazo gemelar. Vamos. Sara y Ras viven en Oldham, Lancashire. Tienen una hija de un año y un hijo de nueve. Recientemente han descubierto que Sara está embarazada de nuevo. Cuando se hizo la primera ecografía, resultó que se trataba de gemelos idénticos. Pero uno de ellos estaba viviendo como un parásito dentro del bebé normal y amenazaba su vida. No nos dieron muchas opciones, ¿verdad? La primera era... No hacer nada. Solo tendría un 20% de probabilidades de sobrevivir. La segunda opción era provocar el parto. Pero creo recordar que solo estaba de 18 semanas y habría sido demasiado prematuro. Y la tercera opción era ir a ver al profesor Fisk. Al día siguiente, la pareja fue a Londres para ver al principal experto británico en problemas de embarazos gemelares. Este confirmó el diagnóstico del hospital local. Cuatro días después, regresaron a Londres para decidir qué hacer para evitar la muerte de su bebé. Hola. Hola. Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ya estáis aquí? Ya hemos llegado. Excelente. ¿Un viaje largo? No ha estado mal. ¿Cuánto habéis tardado? Cuatro horas. Cuatro horas. El profesor Fisk hace una ecografía a Sara y descubre que uno de los gemelos era acardiaco, que no tiene cabeza ni corazón. Para sobrevivir, ha desarrollado una conexión con el gemelo normal, parecida a un cordón umbilical. A través de él, obtiene los nutrientes necesarios. El corazón del bebé normal está sometido a un esfuerzo enorme, bombeando sangre para los dos, por lo que puede morir de un fallo cardíaco. En realidad no es un bebé, porque no tiene cabeza, ni cerebro, ni corazón, pero podría decirse que lo es. Se mueve y está vivo, ya que recibe un aporte de sangre del bebé sano. Tenemos una placenta y dos gemelos. Normalmente habría cordones umbilicales que llegan hasta la placenta. Lo que creemos que ha sucedido es que muy al principio ocurrió algo en el desarrollo de uno de los embriones, el anormal. Probablemente tenía una anormalidad cromosómica relacionada con el cuerpo de su corazón. Ese bebé se habría malogrado si el embarazo no hubiera sido de gemelos, pero ha sido capaz de seguir adelante porque se ha conectado a los vasos sanguíneos de su hermano. Lo que vemos en este bebé es el resultado de todo eso. La cabeza y los brazos no se han desarrollado, por lo que solo está el tronco con su pelvis y dos piernas de cierta normalidad, pero no tiene ni corazón ni brazos. Suena extraño y en cierto modo es el peor ejemplo que he visto jamás de una reproducción fallida. La parte inferior del bebé está formada, pero la superior no. Obviamente nunca podría prosperar. Pero este niño completamente normal tiene pocas posibilidades de sobrevivir debido a la alteración de su flujo sanguíneo que podría provocarle un fallo cardíaco por el esfuerzo de tener que bombear el doble de sangre. Si no hacemos nada, que es una de las opciones, la probabilidad de que surjan complicaciones es del 50%. Actualmente tenemos métodos para tratar este problema y restaurar la circulación del bebé normal, bloqueando el flujo de sangre al feto sin desarrollar. Fisk explica que cualquier intento de solucionar el problema tiene riesgos. Hay un 20% de posibilidades de provocar un aborto o de causar daños cerebrales al bebé sano. ¿Alguna pregunta? No, creo que ya no tenemos ninguna duda, ¿no? Creo que no tenemos elección. No. En realidad la tienen. Podemos no hacer nada y conformarnos con lo que pase. Gracias. 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 Gracias.